Aquí estamos transmitiendo en vivo, donde tránsitos están deteniendo. Aquí hay plataformas, aquí hay gente, los están parando. ¿Quién los paró? Ustedes los están parando, porque está parada la gente, los acabamos de ver. Y luego se quieren ir. ¿Cómo que no se ve quiénes son? Son los regidores, señor. No los conoce, deben conocer sus autoridades. Se me quitan a la jodida ya de aquí, ya no los quiero volver a ver. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa estacionando a la gente? Están dañando a los ciudadanos. No sé de dónde vivas. El pinche alcalde es la pinche mamá de ustedes. ¿No tienen familia ustedes o qué? No, el respeto lo pedimos nosotros como ciudadanos. ¿Quiénes les dan de comer a ustedes? No, 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 ya estamos cansados, ya estamos cansados. ¿Tú ofendes el bolsillo de la gente? Nivel que ustedes no tienen. ¿Por qué andan dañando a todos los ciudadanos? No, oféndese al bolsillo. Robándole. Y luego llegamos y se quieren ir de volada. ¿Por qué? No, ¿y por qué? No los conoces, pero a los ciudadanos tampoco los conoces y como quieran los paras. Te acabamos de ver que los paraste. No, no, yo no llego ofendiendo. No, 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 no. Yo no estoy ofendiendo. Estoy molesto por todas las actitudes que le hagan haciendo a todos. Todos están molestos. ¿No ves las redes sociales? A ver, permítame nada más, ¿sí? Te permito. Claro. Hay que llegar. Identifícate primero tú también. Identifícate, identifícate y hablas. Permítame explicarle. ¿Usted no se identificó cuando llegaron? Linda González, ciudadana. Llegó el otro, el otro de las personas llegó, llegó ofendiendo y rayando en las mares. No, no, no. Sin saber quién sea. Sin saber quién sea, no conoces tus autoridades. No trae notificaciones, ¿no trae nada? No trae nada. Identifícate, identifícate. Yo me explico sin problema. Ah, bueno. Las regidoras, regidores, todos son regidores. Todos los regidores pueden llegar y echar más a los oficiales. ¿Y tú puedes llegar y robarle a la gente? ¿Le costa que estoy robando? Estás parando a la gente. Estás parando en un tramo que no debes parar para empezar. ¿Le costa? Chirillos. ¿Las declaraciones que está haciendo le costan? Me constan, señor. ¿Es flagancia? Claro. Acabamos de llegar. Tienes al señor ahí parado, tienes al otro parado allá de aquel lado. Acá tengo un video, tengo un video y un audio donde le quitaste 300 pesos a un trailer. No es el término, si no voy a contrastar con el tramo. Ah, tengo el video, tengo el video. Diffamación mía nada más. Tengo el video, señor. Tengo el video, por favor. No, no, por favor. Por favor, es difamación. Por favor, ustedes son los que están aquí parados. No, ustedes son los que... Ay, yo estoy difamando a la autoridad. ¿Aaron? Es difamación, es difamación. No, no, estás loco. Estás loco. Que son todos ustedes, son todos ustedes. No, estoy loco porque estoy gritando. Son todos ustedes, son todos ustedes. No, hay que respetar. Hay que respetar. Yo también pido respeto para el bolsillo del ciudadano. Tú respetas el bolsillo del ciudadano. ¿No se puede controlar? No, no me puedo controlar. No me puedo controlar. No hay que ser así. Exactamente, no hay que ser así. ¿Pero acelerarse? ¿En ningún momento se le periós un problema? ¿Usted es tu madre? miren, aquí está la grúa Carajas y Talleres acá hay otro camioncito que ya logramos que los liberaran ahí hay otra grúa ahí hay otra plataforma ¿qué les pasa? y luego todavía niegan que no pararon nada que se tienen que identificar porque ellos no conocen sus autoridades ¿qué les pasa? estamos hartos dicen que ocupan pruebas, señores vamos identificándonos todos ya estamos hartos de tanta injusticia dicen que quieren pruebas, ciudadanos ya no se callen tienen que venir a accionar acá tienen a otro trailer esta plataforma me la reportaron que ya tenía ratito aquí ¿y le quitaron documentos? ¿sí? ah, mira y dice que no que estoy difamando que es mentira que no me consta y aquí viene un ciudadano que le quitaron sus documentos este es un tramo que no me consta que pararon aquel señor que ya se va gracias a Dios ya no lograron quitarle nada pero es injusto que se pongan es injusto ¿qué les pasa? estamos hartos y tienen que identificarse según los retidores háganme el favor ¿quién se la quitó? ¿cuál fue el ataque y qué dijo? se dice que es lo que andamos la llave, requidores ¿qué es lo que qué? la llave de la unidad la llave de la unidad ¿me lo permita, por favor? ¿para dónde la vas a mover? la llave, ya no vamos a ir nomás, ya no los quiero aquí, por favor ya no los quiero aquí ya no van a estar aquí claro que sí recibimos órdenes y vamos a cumplir la ley gracias oiga, ahorita que pararon no, que venía desde Indiana viene desde Indiana a ver, ¿cuál es el motivo? que dice que que fue aquí en el Carmen por favor si lo atacaron a su persona ¿cuál fue el ataque a su persona? si lo atacaron a su persona es de Indiana y nadie lo paró al hombre ella nomás llegó al Carmen y lo pararon cuando le quedaron ¿viste que traía placas de Indiana? sí no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no es una cosa aparte lo de ustedes es porque ya sabemos que traen orden del alcalde de robarle a la gente eso ya lo sabemos en ningún momento en ningún momento dijo que tú te tengo en vivo te tengo en vivo y la misma gente lo puede poner no le estén haciendo caso al alcalde para hacer mis apuntos de robarle a ustedes como trabajadores al pueblo cheque lo que grabó lo estoy grabando yo no estoy grabando yo no estoy grabando yo no estoy grabando yo no estoy grabando que dijo que lo atacaron a su persona no, 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 no manifestó que él ya yo estaba aquí a un lado yo estaba aquí a un lado y lo escuché y está en vivo la gente lo va a ver no, no, no no vamos a arreglar nada nada más no queremos que estén aquí ya lo más que se repite sí, por favor las órdenes superiores no es el alcalde es el pueblo y somos los regidores es la orden máxima y la orden máxima ya la dijimos y no los queremos aquí no los queremos aquí retenes no hay no existen no debe de haber malamente garajes y talleres se presta y ya habían parado un chingo y ahorita llevaban una camioneta para allá ya, ya sabemos que son trabajadores pero garajes y talleres no tiene madre Paco ya estamos aquí quitando a la gente ya recibimos bastantes bastantes atropellos estamos hartos de lo mismo y yo también me dice que me identifique cuando se identifican ellos señores cuando nosotros les preguntamos muéstrame la jurisdicción cuál es el atraco el atraco es de ellos el atraco nos dicen que es de nosotros por decirles que se quiten no, 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 no la unidad 003 llegamos y luego luego se quería ir y este señor 008 oh, ya estamos vamos vamos a poner los compañeros ahorita lo ponen y cualquier cosa que se aporte una serie de las niñas que no haya la jurisdicción y la jurisdicción que ya no es de nosotros y las personas que no pueden no pueden o sea, es que usted sabe que tiene una plataforma donde nosotros nosotros no podemos por un algún mal problema o algún manejo mal que no llegan ustedes son los que no y la verdad es que no los queremos más ubicarnos en el momento es lo que queremos es que hayan dañado a los ciudadanos porque sabemos que muchas veces usamos estos perros pero sabemos que ustedes nos piden una cantidad y la tienen que entregar aquí está